muy buenas chicos cómo están bienvenidos yo soy amigo bien estamos del capítulo más de 15 ni para aquí el día de hoy si bien tengo atrasado este vídeo les pido una disculpa amablemente pues obviamente estaba yo con lo de furina estaba con las mis tiradas estaba con los otros personajes estaba con una pequeña exploración y no he tenido cabeza para nada vale así que bueno me he enterado por mala fama que ya apareció dentro del juego el evento mazmorra de la bruma territorio acuático vale este evento ya lo habíamos tenido anteriormente ya lo tuvimos con el sumero y lo tenemos también en minasuma es un evento sencillito vamos a tener los siguientes premios que van a ser protogemas libros y demás cosméticos bien cómo funciona este evento simplemente hay que ir aquí hay que darle aquí hay que venir aquí vale ir al desafío y el mismo desafío nos va a decir aquí qué es lo que necesitamos bueno pues escogemos cuatro personajes al azar obviamente que cumplan con el requisito de lo que está aquí damos acá vamos a iniciar al evento de manera sencilla tenga mucho cuidado de llevar lo que les pide vale el tipo de elemento el pequeño texto que le mostré al principio es el que va a determinar qué es lo que va a hacer usted en ese evento vamos aquí al primer poste este de aquí como pueden ver vamos a batallar simplemente una batalla sencilla no necesitamos hacer lo siguiente lo que sí es que necesitan hacer al menos 40 veces las reacciones de lo que les pidan por ejemplo si les piden que el personaje se haga haga ataques cargados pues usted va a hacer ataques cargados y pide que hagan muchas reacciones pues usted va a hacer muchas reacciones vale para que pueda funcionar así pasamos la primera parte que venimos a la segunda vale os voy a cortar aquí el vídeo porque no me voy a tragar obviamente no se van a tragar las dos escenas completas y los veo en la última parte venga bien una vez que ya he terminado pues las dos salas pues simplemente voy a regresar por el portal como pueden ver ya terminé la sala del lado izquierdo ya terminé la sala del derecho ya terminé la sala por donde vine y voy a activar aquí como pueden ver los símbolos recuerden que estos símbolos estaban en color rojo por si usted se confunde dependiendo del símbolo va a saber en qué habitación tiene que entrar aquí pedimos el combate final simplemente vamos a hacer lo siguiente seguimos tratando de hacer las reacciones en este caso que nos pide y obviamente lo que nos pide como requisito para completar la sala y obviamente obtener las dos recompensas que como pueden ver usan nubile para destrozar a medio mundo por si alguien no ha llegado a probar nubile pues también puede ser una sala donde usted puede probar algunos personajes que pues bueno usted no haya usado todavía porque pues bueno no tuvo las protogemas para sacarlo lo cual conviene para saber si os gusta el personaje de alguna manera o no terminará gustándole como pueden ver aquí me está poniendo un poquito difícil mi comadre no nos vamos a cargar ya rápido vamos a cargar al juez vámonos bien adiós una vez terminando esta parte del evento aquí les menciona esto es súper importante porque le menciona para poder sacar la segunda recompensa la primera de protogemas simplemente terminar el evento la segunda es conseguir las reacciones de electro cargado o por lo menos 40 vale en todas está manejando 40 le damos salir al dominio y obviamente conseguimos nuestras recompensas aproximadamente nos están dando 60 protos por cada por cada una de las salas recordemos que en los eventos normalitos como estos los máximos de protogemas son 420 vale o sea que tenemos aquí varias salas vamos a la segunda como pueden ver aquí también en la segunda nos pide ataque cargado y tenemos a un personaje como es el inet que yo lo usé en este caso y vamos a hacer por lo menos 40 ataques cargados haciendo los 40 pues ya obtenemos los bonos de esto y nada eso es el evento chicos espero haya servido esta información perdón si nos puse musiquita atrás pero bueno ya no valía la pena ponerla precisamente porque pues bueno el evento quería que se hiciera el vídeo lo más corto posible y poderlo subirlo ya para que usted sepa cómo lo tiene que realizar yo soy Vir me despido no sin antes comentarles que para poder participar en el evento el evento va a durar del día 9 hasta el día 20 y tiene un requisito de alcanzar el nivel 20 o superior no necesita ningún ir a ningún evento con simplemente aplastar al botón de los eventos ya usted se puede transportar a él yo soy Vir me despido ahora sí y nos vemos hasta la próxima bye